Con la visita de las autoridades al terreno del Instituto de Desarrollo Rural en Buenos Aires de Punta Arenas para la futura construcción de una morgue judicial en la zona sur, ahora las municipalidades tienen que tomar el acuerdo para aportar los recursos. Ante esto, el alcalde de Cotobrus, Rafael Ángel Navarro, indicó que esta semana tomarán el acuerdo y ese será replicado a las otras cinco municipalidades de la zona donde se comprometan a dar el contenido económico. Cada municipio tiene que aportar 200 millones de colones. En el caso de cinco municipalidades, desde un inicio se habló de aportarlos por medio de la Junta de Desarrollo de la zona sur. Que nos vamos a presentar los alcaldes a los consejos municipales para que el consejo municipal acuerde, en valga la redundancia, identificar con el proyecto de la medicatura, o sea, el hospital judicial que queremos hacer en Buenos Aires, que es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace siete o seis, siete años, y que la única manera que si Juve Sur tiene la plata, tenemos que estar de acuerdo los cinco gobiernos locales de que vamos a aportar de la cuota que nos corresponde a cada cantón, porque entiendo la ley de Juve Sur, para el hospital, que es el que va a construir en la región. Sin embargo, cuatro de las cinco municipalidades no pueden acceder a los recursos porque no han hecho las liquidaciones respectivas de los recursos de Juve Sur, la única que puede presentarla es la de Buenos Aires. Según el alcalde de Cotobruz, si la municipalidad no puede presentarlo, se podría tramitar por medio de alguna organización. Nosotros no tenemos problema, aunque no podamos ejecutar, los recursos de Juve Sur no son de las municipalidades, son del cantón. Entonces se busca un ente ejecutor que sea una organización, una asociación de desarrollo o cualquier otra organización que pueda ser ente ejecutor. ¿El consejo tomaría un acuerdo para asignarle a una organización? Exactamente, que también, por ejemplo, si la municipalidad no puede ejecutar los recursos, se busca una organización que sea idónea para que ejecute los recursos en un proyecto que sea hasta de la misma municipalidad. El alcalde criticó que la junta interventora indique que aportarían los recursos, pero que ese es un proyecto de las municipalidades. Porque viene y dice la junta interventora que ellos ponen los mil millones, pero no se han tomado en cuenta nosotros, como gobiernos locales. Entonces ahí es donde está el asunto. Los fondos no son de la junta interventora, los fondos son de la región. Y con la nueva ley, el 70% de esos fondos tienen que ser aprobados por los consejos municipales y las alcaldías de los cinco cantones. Entonces eso no está muy fácil. En el caso de la municipalidad de Pérez de León también tendría que aportar los recursos, pero dijo el jerarca municipal que representantes del canto generaleño siempre han dicho que tienen los fondos. Pero es que una cosa es la municipalidad de Pérez de León, nosotros son las cinco municipalidades del sur. La municipalidad de Pérez de León, 200 millones es como sacarle un balde de agua al terro en octubre. Ellos han dicho que ellos tienen la plata y que ellos aportarían los 200 millones, inclusive nos hemos escuchado diciendo, entonces 200 millones para la municipalidad de Pérez de León yo creo que no es tan difícil de que los aporten. Para que el proyecto avance, la Corte Suprema de Justicia tiene que presentar todo el perfil y para ello requiere el compromiso financiero para la viabilidad del mismo.